Bueno, pues con estas tres recetas, ¿con cuál os quedáis de las empanadas? Hoy tenemos la empanada chilena o la empanada de pino. Es que la empanada chilena es muy rechazada, muy inclinada. A mí no me gusta. Pero yo creo que es porque es un poco agridulce. Como tiene la uva pasa y de repente la aceituna y tal, como que no... Y a la gente le cuesta de repente animarse a probar esos sabores agridulces. Totalmente. Bueno, ¿puedo contar una infidencia? Por favor. Obvio. A nuestra invitada, que ya viene en minutos más, le preguntamos, ¿qué querés comer? Y que dijo, es empanada chilena. Esa sí me encanta. Con su mozzarella, su albahaca y su tomatito cherry. Y luego la típica de jamón y queso, que esa la vamos a freír. Lo que pasa es que así somos las de Libra, pues. Un poquito de tenemos demasiado buen gusto. Ah, ok. Las de Libra somos así. Bueno, ¿y podemos empezar entonces, tío? ¿Qué decir? Vamos a la obra, mano a la obra. Vamos a ello. ¿Tenemos plaquita de ingredientes? ¿Tenemos por ahí? Perfecto. Para el festival de empanadas. ¿Quién va a leer hoy, Quique? ¿Quién va a leer? Quiro, por supuesto. Dale, 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 dale. Arriba, Quique. Dale, Manolo. A mí nunca me mandan a leer cosas porque yo tengo mi opía. Yo no veo bien de lejos. Bueno. Díctenme. Todo lo que sea, tienen que dictarme porque yo de lejos no veo. Ya estás empezando a limpiar eso. Ya, tío. Yo voy a empezar ya porque si parpadeas, te lo pierdes, tía. Aquí no perdamos el tiempo. ¿Qué corte de carne es eso? Bueno, este es lomo. Yo generalmente la suelo hacer con lomo, ¿eh? No hay tanta diferencia de precio con la rabadilla, por ejemplo, o con la carnaza negra. Tampoco se va muchísimo. El lomito es lo que es más caro. Y sí, y merece la pena, ¿eh? Merece la pena porque es un corte de primera. Sin embargo, la rabadilla ya es un corte de segunda y eso se nota, ¿eh? Esta va a ser empanada de chilena, ¿verdad? Claro, empezamos con la empanada chilena, que es la que más va a tardar. Es la que... Voy a hacer una pregunta sumamente tonta. Digo. Como la mayoría de las que hago, ¿verdad? Nunca hay preguntas tontas. ¿Por qué nace el nombre de empanada chilena? ¿Por qué chilena? Bueno, empanada chilena es... ¿Tiene de Chile o de Chili? Claro, de Chile. Si tú vas a Chile y pides una empanada chilena, no van a saber a lo que te refieres. Ellos es la empanada de pino, rellena de pino. Cuando dicen empanada de pino, es la empanada chilena. ¿Qué sería pino? El pino es el relleno que hacen con la carne cortada a cuchillos y como vamos a hacer hoy nosotros la... Me está jodiendo. Yo voy a Chile y digo, quiero una chilena, me van a decir, ¿qué? ¿Y te van a decir, qué? ¿Eso qué es, tío? ¿Van a decir qué es? No, te van a decir, ¿qué es eso, po' hueón? ¿Qué es eso, po' hueón? ¿Qué es, po' hueón? ¿Qué es hueón? Una chica, hueón. Sí. Claro, entonces... Ah, mirá, una empanada de pino, entonces, la empanada chilena. Claro, empanada de pino. ¿Por qué hicimos chilena, entonces, Dani? Bueno, pues yo creo... Porque alguien se fue y trajo. Claro, y trajo y dijeron, allí en Chile lo hacen así y tal, entonces... Esa es una cuestión de antaño, o sea, la empanada chilena existe antes de que haya nacido, más o menos. Totalmente, claro que sí. Tan antaño, pico Sofi. No, para, antes de que haya nacido acá. Nos venimos aquí, tenemos una ollita, bien... Bueno, le vamos a poner un poquito de aceite. Espera, controlar el aceite para ayudarte. Sofi, por favor, ayuda al mejor chef de nuestro país. Por favor, por favor, por favor, le hacías el otro día a Gabriel, que te vi yo. Es un caretón, si te pasa algo más. ¿Cómo se llama ese muchacho? Porque él tiene que hacer. Ha dicho que ha almorzado con ella y todo. Es que te han mentido, tío, te han mentido, tío. Si me lo ha dicho él, que quedasteis el otro día a almorzar y todo. No, te han mentido, tío. ¿Qué te parece? Tú eres el único e inigualable. Dios mío, se te ha ido. ¡Qué parado, demasiado se le cae! ¡Basta! Bueno, eh... Y eso se va allá, ¿verdad? Sí, vamos a esperar. Ahí ya está un poquito calientito. Y vamos a empezar a agregarle la carne, ¿de acuerdo? Una vez agregamos la carne, le vamos a tirar un poquito de sal y pimienta. La sal y la pimienta están en el súper, querido Kike. Mi especialidad, mi especialidad, por favor. Y trate unas aceitunas también, par. Te paso, ok. Ahí. Perfecto. Bueno, muy bien, ahí que se te vea alguna toma buena. Bueno, acá están las aceitunas. Aquí puede estar su marca de aceitunas. Claro, espacio disponible. Espacio disponible, señores. Él siempre vende, le quiero. Sí, por favor, hay que seguir vendiendo, ¿eh? Así que, señores, sal y aceitunas, ¿qué más? Muy bien, pimienta. Perfecto, vamos, vamos, vamos. Bueno, yo he cortado la carne y ahora lo que he hecho ha sido darle la vuelta a la tabla para ir más rápido y limpiamos. Para no mezclar las coisas. Efectivamente, para que no haya una contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos la carne cruda y luego pongamos vegetales y nos podemos, nos podemos ahí enfermar un poco, ¿eh? Así que mucho, mucho cuidado con el temita. Bueno, ahí está. Vamos a cortar un poquito la cebolla. Voy a proceder a salpimentar. Muy bien, procede, Díaz, sin miedo. Vamos a ponerle la cebollita. Cuidado, cuidado, vamos a ver si sos celosa o no, el tema la sale. Por favor. ¿Cómo se va a hacer? Y así terminas el tema, porque si la comida te sale salada porque estás celosa. ¿Qué? ¿Cómo inventas? Estás inventando. No, te juro. No, yo. La idea es a chapulín, pero todo menos es así el tema. Kike, vos dijiste ese rato que hoy tenemos una mega invitada de acá, ya le describió con tres palabras. Yo quiero saber ya de quién es ese rato. Yo voy a dar también tres. Tres, tres. A ver, a ver. A ver, distinciones. Modelo. Ah, mirá. ¿Modelo? ¿Sí? Es una modelo, sí. Modelo a seguir. Modelo a seguir. ¿Qué mala que eso? Sí, para mí así un poco. Sí, yo también te he visto de modelo. Lo que pasa es que el concepto de modelo. O vos, ¿qué concepto tenés de modelo? Bueno, también modelo. Yo decía modelo de de lo linda, pasarela. Ah, esto te he visto. Dámelo. Tapa de revista. Así lo he entendido yo. Tanto, ¿no? Así lo he entendido yo. Una historia en la televisión. Ah, sí. Una historia en la televisión. ¿Y qué historia? Cantante. Cantante. Hay mucha gente que se olvida. Te cuento que hemos cantado ya un par de oportunidades. No, no me creo nada. Canté con Agilena Alfonso el otro día, pero ustedes se han contado. Bueno, eso de cantar, yo no sé si cantar. Gracias, yo también te quiero. No te he de creer. Sabes que vamos a presentarles de allá para presentarles si es cierto que canté en algún momento. Preguntale, pregúntale, por favor, te sigo. Bienvenida, le decimos a la gran Menchi Barrio Canal. ¡Bienvenida! ¡Aveganse! Gracias, señor, por favor. Gracias, Menchi. Menchi. ¿Cómo estás? Gracias por venir un domingo. ¡Por favor! ¡En serio, qué lujo tenerte hoy! ¡Mua, mua, qué bien! Un domingo un día relajado, onda pijama. Un domingo, Men, a las once y piquito de la mañana normal. Les veo a ustedes. ¡Ah! ¡A ver! ¡Respuesta correcta! Aparte de eso, ¿a qué hora, por ejemplo, se levanta Menchi Barrio Canal Un Domingo? Te cuento que yo no soy muy dormilona. ¿Viste? Hay gente que te dice, ay, duermo toda la mañana. Yo ya no sé hacer eso, ¿verdad? Entonces, ya estoy acostumbrada. Yo me levanto todos los días a las cinco y media. ¡Ostras! No sé para qué, ¿verdad? Pero me levanto a las cinco y media. Pero ya tus cuerpos se levantan. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo también porque yo me duele la pala. Tengo todo cronometrado. O sea, yo me levanto. Seis menos cuarto, tengo que estar en el caminador, con la bicicleta, ya empezando la actividad física. Hasta las seis y media. Ahí me voy, me ducho, me lavo la cabeza, y entre que desayuno, qué sé yo, y llego siete y media, ocho menos veinte. Que todo el mundo me dice, ¿por qué vení tan temprano si no te hicieron a las once y media? ¿Verdad? Primero porque a mí me gusta hacer con tiempo las cosas. No me gusta llegar sobre la hora. Si yo tuviera una actividad y tuviera que llegar a las once y cuartos, no haría el noticiero. Porque me parece, además, una falta de respeto, no estar absolutamente empapada con todo lo que estuvo pasando. Y acá vengo y me concentro en lo que está pasando. No me distraigo con ninguna otra cosa, claro. ¿No te pasa por concentrar? No va a ser lo mismo. Acá estás ahí en la sala de redacción, en la sala de prensa. Entonces estás en contacto con lo que está pasando. Pero además, a las cinco y media tengo los auriculares puestos y escuchando noticias, ¿verdad? Le escucho, por supuesto, le veo a Oscar hasta las seis. De ahí ya arranco con Santi, con Robert, con todo el equipo de La Lupa. Y ya después arranco con Luis. Entonces, cuando yo llevo a las once y media, estoy absolutamente empapada de todo lo que estuvo pasando. Entonces, para mí eso es fundamental. Pero los domingos me relajo y me despierto con él a las ocho. Ese es mi horario. Ah, muy tardísimo ya es. Ese es muy tarde. Más que eso, porque sola me despierto. Oscar ya se levanta a las seis, seis y media. Porque se levanta todos los días. El reloj de él está más al parado. Todos los días se levanta a las cuatro menos cuarto. Entonces, es imposible que él duerma hasta las ocho, ¿verdad? Ni en vacaciones, logro que duerma un poco más. Ya somos así, ya no vamos a cambiar. Pero bien. Los domingos viene la gente, por lo general vienen los hijos a la casa. Los nietos también. No todos los domingos tampoco, porque a veces ellos también tienen sus programas. Pero me encanta cocinar. O sea, de verdad, me encanta meterme a la cocina y meterme a la cocina con mis hijas. Porque a las tres les fascina cocinar. O sea, les compartir en redes sociales. Comparto en redes sociales eso. Y es un disfrute, ¿viste? Ponemos buena música. Tipo once ya podemos abrir un vinito. Lo que cuesta entre semana coincidir. Sí, casi imposible. Casi imposible, realmente. Yo tengo la suerte que trabajo con dos de mis hijas, ¿verdad? Porque Wada está trabajando con nosotros desde hace un tiempo. Monse se incorpora al equipo desde este año. Entonces, y además tenemos una oficina en casa porque ellas también están en otras actividades que manejan desde esa oficina. Entonces, siempre están en casa. Entonces, yo llego y las veo y puedo tomar un café con ellas, aunque sea un ratito, porque obviamente están laburando, ¿verdad? Entonces, es como que estoy acostumbrada a que siempre me estén rodeando. Y Ale, que es la mamá de mis tres nietos, también siempre está muy en contacto, ¿verdad? O sea, siempre yo estoy también pendiente de ellos. No los visito todos los días por ahí porque además ellos tienen mil quinientas actividades. Que el fútbol, que el básquet, que el patín. Que la práctica, que tal cosa así. Imposible, a veces me dijeron, che, me gustaría, ¿qué tal si salimos con Yaya? Vamos a una película, no podemos, Yaya, ¿viste así? Buísima. O sea, mencionaste una etapa que creo que es la etapa más complicada cuando uno tiene hijos, que es la parte de los intercolegiales. ¡Oh! No me hables. Que empiezan a hacer deportes, es maravilloso, que se enfocen en los deportes, es maravilloso, pero ahí como que uno empieza a experimentar lo que es el sacrificio del deporte como padre acompañándonos. Cuando mis hijas eran chiquitas, o sea, estamos hablando de que ya han pasado varios años, décadas, no hace falta nombrarte. El trayecto de llevarle, traerle, buscarle, estar, acompañar, explicar el gol, estás mirando, estás escuchando. Y también, sí, es también tiempo que vos compartís, que es lo que estabas mencionando hace un rato, de vamos a cocinar y vamos a cocinar entre todos, eso se te queda para todo el tiempo de calidad. Bueno, hablando de cocinar, ¿me gusta la empanada chilena? Gracias. 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 авta. Dos mamá nos regaló a cada una somos cuatro hermanos a cada una de las hermanas nos regaló un famoso porque mamá es uruguaya nos regaló un libro de cocina que se llama el crándum y el crándum es un libro para la principiante o el principiante entonces porque tiene primero que no es nada en gramo visto cuando te dicen 172,5 gramos decir va al diablo no tiene nada con esto directo harina 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 tazas entonces Entonces vos compras las medidas, las tazas, y compras las medidas de cucharas y no te va a fallar la receta, ¿entendés? Y es genial, con eso cociné muchísimo tiempo, gracias, hasta el día de hoy para alguna cosa agarro el crándum y me salva, ¿verdad? Pero después hay demasiadas opciones. Vos, es que eso en serio es así, visión, porque hace poco nomás un amigo me dijo, Cass, yo demasiado veo tus videos, pero no me animo, pero recoméndame a alguien que se pueda ir a mi casa y me pueda enseñar a cocinar y le dije, Gordy, decime qué querés, decime qué querés cocinar, si querés un guiso, una polenta, un arroz, decime cuáles son tus platos favoritos y me voy a ir un domingo y te voy a ayudar y te voy a enseñar, porque realmente eso a mucha gente le falta, a mucha gente que no sabe cocinar ni un huevo duro, que tiene miedo que el huevo duro se le queme, falta eso. Y una cosa, siempre estás a tiempo de aprender. Totalmente. Yo le voy a contar el caso de una amiga, no voy a decir el nombre, para no quemarla. Pero era, se le quemaban hasta los huevos duro, te juro por Dios que era un desastre y hoy es una, pero, cocinera maravillosa. Una pilla a la mano. Sí, abre la heladera, tiene tres cosas y te hace un plato maravilloso, o sea, siempre estás a tiempo de aprender, o sea, no creas que porque ya, no sé, ya tenés 30, no vas a aprender a cocinar. Claro, no. Nadar por ahí es lo que va a ser difícil aprender después de los 30, te habla alguien que tiene más de 30 y no sabe nadar. Nunca te aprende, no sabés nadar. No sé nadar. No sé nadar. Andar en bici aprendí en la época de la pandemia. Ah, ¿en serio? Sí, en la época de la pandemia, en el 2020 me compré mi primera bici, ojo, a los, no sé, 28 años, me compré mi primera bici y ahí aprendí a andar. ¿Cómo nadar? Ahora me tengo que comprar una piscina. Hola. Bueno, la señora Menchi Barrio Canal, vamos a disfrutar de las empanaditas. ¿Qué tal el repulgue? Porque yo me entero que se llama, repulgue era el nombre. Repulgue. Repulgue. Repulgue, repulgue. Hombre, sí, cargá la empanada, yo digo, repulgue, ¿de dónde está el repulgue? El borde, el borde. Ah, mira. Según algunos, por ejemplo, los argentinos que son muy fanáticos de sus empanadas, si vos te vas al norte argentino, está establecido qué número de repulgues tiene que tener esta empanada, así de enferma. Ay, 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 ay. No, no. 21 o 11 eran, pero por ahí está. Me parece que son 13, más o menos, 11 y 13 repulgues. ¿Quién se va y cuenta? Y cuenta los repulgues. Y los de la estrella Michelin se van a ir a la vuelta a los repulgues. Pero bueno, hablando de repulgue, estas son empanadas fritas de jamón y queso, y esas son las de caprese, si las de al horno son caprese y también chilena. Menchi, ¿vos preferís fritas o al horno? Al horno. ¿Viste que Oscar siempre hace esos debates? La empanada es de carne y frita, yo voy a costar la empanada, puede ser de cualquier cosa y al horno, pero bueno, a él le encanta hacer esos debates. Sí, y genera, Dios mío, aquellos equipos, sí. Impresionante. Yo como así con la mano nomás. Yo con brackets hago todo con cubierto, por eso no me hace ahora con cubierto, no me volví a poner frenito. Ahora de a ser malo le hace una pregunta a Menchi que está comiendo, no me entiendes. Quiero aclarar que acá las empanadas de jamón y queso de Dani son sin salsa blanca, son rellenas de jamón y queso, fin. Sí, hoy le hemos hecho así, pero le puedes meter alguna besamel también, no hay problema, pero hoy solo queso paraguay y jamón. A mí me gusta más fácil, te siente demasiado sabor. Muy buena. ¿Sí? ¿Te gusta? Voy a hacer la de chilena. Dale ahí sin miedo. Yo no sé por qué dije que no me gusta chilena si todos estos ingredientes me gustan. ¿Por qué? No sé, no sé por qué dije. Bueno. Miedo a lo desconocido. Querida Menchi, estaba pensando el otro día, siendo un poco así, creo que lo comentábamos con Cajo, no recuerdo bien, perfectamente, tantos años de televisión, ¿verdad? Medio de comunicación, televisión, radio, escribiste también en algún momento, ¿verdad? Entretenimiento, prensa, ¿sentís que hay un momento para todo en la vida o uno puede hacer todo en cualquier momento? Yo creo que hay actividades para determinados momentos también, ¿verdad? Y cuando en el 2009, la gente del canal me planteó la posibilidad de las 80, ¿Marcelo tiene más de 60? ¿Marcelo tiene mi edad? ¿Verdad? O sea, estamos hablando. ¿Verdad? Porque él es del 60. ¿En serio? Sí. Y hace entretenimiento, ¿verdad? Claro. Y él es mucho más versátil también y como que un poco más atrevido al momento de ir experimentando plataformas. Ahora bien, en algún momento dado, Menchi, ¿cierto es eso que decís? De repente uno va probando en diferentes etapas, se va, viene. ¿En algún momento dado dijiste, ya no quiero más trabajar en medios? No. Ya no quiero más. Nunca, nunca se te cruzó por la cabeza. En realidad, yo, mira, en esto llevo 42 años haciendo televisión y radio y estando en los medios, ¿verdad? Pues arranqué en el 82, así que este año, el 1 de septiembre cumpliría 42 años, ¿verdad? 42, qué loco. Y la verdad es que solamente en todo este tiempo, solamente dejé de estar en televisión en el año 2002, que bueno, acá tuve algunos inconvenientes y decidí retirarme, hice radio, estuve en Latina todo ese año y no hice televisión. Y después cuando yo me quedo embarazada de Guada, a fines del 94, Guada nace en agosto del 95 y nosotros habíamos tenido un problema bastante serio con la gente del canal donde estábamos y decidimos renunciar. Yo renuncié, tenía 14 años de antigüedad y renuncié a todo porque me sentí muy molesta con el manoseo que se había hecho en ese momento y encima mi embarazo tenía algunas complicaciones. Tenías que estar tranquila. El médico me dijo, Menzi, pará y hacer reposo luego porque si no, no sé si este embarazo prospera. Así que me quedaba acostada un mes, me reforzaron con las famosas inyecciones para poder sostener mi embarazo y bueno, y después de eso renunciamos al canal. Oscar y yo, los dos nos fuimos, ay Dios mío, esa época, quiero volver a pensar en ese momento. Como lo que sobrevivimos a esa época. No sé, no sé cómo sobrevivir, de verdad. Por favor. Y bueno, y entonces no trabajé todo ese año, así algunas cositas porque la verdad, sobrevivimos solamente con el salario de Oscar, que no era así tampoco. El salario, él tampoco estaba haciendo televisión, él creó ahí Radio 1, ese fue el año en que nace Radio 1, que fue una idea de él. Desde la adversidad. Y condujo desde la adversidad, y condujo su programa, estuvo todos los años, él sostuvo económicamente la familia, ¿verdad? Y yo tuve un tiempo también de paz, en el sentido que me dediqué a mis nenas, a mi embarazo, entonces estaba todo el tiempo en la casa. ¿Y cuándo hiciste así, tac, vuelvo? Y inmediatamente después de parir. Con cuarentena. Bueno, nació el 21 de agosto, y me acuerdo que el canal, Canal 3 en ese entonces, me envió un ramo de flores gigante, y ya con una tarjetita que decía, te esperamos, una cosa así. Y al, mira, no pasaron ni dos meses de haber parido a Guada, que ya se hacía el festival Oti de la Canción, el famoso festival Oti de la Canción del 95. Y entonces, ya me contrataron de vuelta y volví, y ya nunca más paré, nunca más. Desde ahí. Desde ahí. Totalmente. Ahora, decía, vuelvo a esto de los ciclos, ¿verdad? Porque hoy estás haciendo prensa, estás en el meridiano al mediodía, y haciendo noticieros. Pero uno dice, caramba, estuvimos en pandemia conduciendo nosotros, que estuviste un día conmigo en el Canta Conmigo Paraguay, ¿verdad? Y digo, caramba, volvemos al entretenimiento, o sea, que eso... O sea, que, a ver, yo... Digo, no más que uno cuando conduce en televisión, probablemente va a conducir todo, ¿verdad? Marca una experiencia y los años que tiene uno. Siempre tiene algo que le guste más, algo que le guste menos, probablemente, pero bueno, siempre, siempre, la tele es la tele, digamos. La tele es la tele, y siempre que me preguntan, ¿qué prefiero? Pero si la tele o la radio, les digo, es imposible hacer una elección por uno u otro medio, porque cada medio te brinda algo muy especial, ¿verdad? Y la televisión tiene ese impacto de la imagen, que es brutal, ¿verdad? Entonces, mira, ayer no más me pasó, ¿verdad? Estaba en un semáforo y se acerca un chico a pedirme unas monedas, ¿verdad? Al que le encuentro casi todos los días porque está en mi camino, ¿verdad? Entonces le abro la ventanilla y le digo, porque me quería limpiar. Le digo, no, no me limpies nomás porque te voy a dar alguito, ¿verdad? Y tenía unas monedas, la verdad que yo nunca tengo efectivo, últimamente menos, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? Es lo que nos pasa un poco a todos. Yo le doy, era un adolescente, ¿verdad? Y le doy dos monedas, tres monedas, y me dice, vos sos la que estás en la tele, me dice, ¿verdad? Entonces le digo, sí, le digo, ¿en qué canal? En Telefuturo, le digo. Ah, me dice, Menchi. Me dice, sí, te reconocí luego porque cuando abrís tu boca y te reís, tu sonrisa brilla. Me dijo, te juro que me morí, me morí de emoción, me morí de emoción porque el poder seguir generando, a ver, esa comunicación con cualquier persona, ¿verdad? De cualquier nivel socioeconómico y cultural y poder, aunque sea, encontrarme en una sonrisa con la gente, creo que eso es lo más mágico de la televisión, ¿verdad? Han pasado muchos años, ya no soy la novia de Asunción, ya no puedo cantar Me gusta que me quieras porque ya hay mucha gente que no me quiere, pero eso no importa, no importa. O sea, todo hace, digamos, a tu historia y yo no reniego de absolutamente nada, como tampoco reniego del mono, 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 que es lo más mochornoso que hiciste en televisión y el mono, definitivamente, ¿verdad? Pero le rescato de vuelta. Entonces, pues yo creo que... Que algo sirvió. Claro, y además todo suma a tu historia, ¿verdad? Algunos momentos más importantes, otros no tanto. Yo siempre digo, no puedes pretender estar siempre en la cresta de la ola. No, es imposible. Siempre allá arriba. No, no es imposible. Es imposible, ¿verdad? Pero todo me ha dado muchísima satisfacción. Y más aún, es difícil estar en esa cresta de la ola cuando vos te animás a sentar una postura y a defender tus ideas, cosa que vos siempre hiciste. Eso es muy de Libra, en serio, porque la Libra tiene un sentido de justicia. Hostia, pero vas a echar las cartas ahora. Pero es un sentido de justicia que compartimos muchísimo con... Sí, ese es el sentido de justicia de Libra, por eso vos siempre le vas a escuchar a Menchi defendiendo sus ideas, sentando postura y eso es lo más complicado y por eso yo te preguntaba si en algún momento dado dijiste, no, sabes que ya quiero dejar los medios porque siempre hubo momentos en los cuales no estabas ahí en la cresta de la ola y tal vez con todos esos golpes y esos embates, ¿puedo haber nacido uno? No. Han sido momentos, he pasado momentos muy duros, muy difíciles, yo tengo que reconocer esos momentos en donde sentí de fallecer, momentos en que tuve que salir de mis redes porque me hacía mucho daño a lo que estaba pasando, pero el poder salir de eso fortalecida es maravilloso, o sea, yo agradezco la salud mental que tengo, ¿verdad? Pero he recurrido también a herramientas para poder sostener la salud mental. Bueno, hoy redes, hoy redes, men, pero cuando hacías el ojo, por ejemplo. Claro. Estamos hablando ya de... Ya no eran redes, era otro tipo de cuestiones mucho más heavy, ¿verdad? Mucho más heavy. Estamos hablando de amenazas concretas. Así mismo, pero por eso, han sido momentos duros y les voy a contar una anécdota rápida. Yo me acuerdo de cuando habíamos empezado a hacer el ojo, justamente, y el primer año del ojo fue un... si bien hacíamos denuncias, eran denuncias más generalizadas, no había nombres y apellidos, ¿verdad? Entonces se denunciaba la corrupción, ¿verdad? El submundo de tal cosa, pero vos si bien estabas afectando intereses, ¿verdad? Porque una vez hicimos un programa sobre los pseudo brujos y casi me matan también porque ahí hay un negocio de mucha plata, pero ahí paramos y dijimos, bueno, tenemos que hacer una siguiente etapa. La siguiente etapa ya era mucho más jodida porque había que dar nombres y apellidos y al dar nombres y apellidos, obviamente, los enemigos están mucho más cerca, ¿verdad? Bien dedicado. Y yo me acuerdo que yo me fui de vacaciones con Óscar, con las chicas, y estaba en la duda, esa, hago o no hago, hago o no hago. Todos los días, fue una tortura, esas vacaciones fueron las peores de mi vida porque yo me pasaba así que en una indecisión total, ¿verdad? Hasta que, digo, me llama Augusto Barreto, que era el director periodístico, y me dice, men, fulano de tal, si vos no estás, él no va a dar la entrevista, a vos te quiere hablar. Entonces, ese fue como el click que me hizo, que sabía que tenía que tomar esa decisión y tenía que hacerlo y contaba con el apoyo de la familia. Pero no fue fácil, no fue fácil ese momento y no fue fácil todo lo que vino después, pero hasta el día de hoy eso me retorna mucha satisfacción profesional. Cuando yo escucho chicos que en ese entonces tenían, no sé, ocho años, ¿verdad? Y ahora me dicen, yo te veía en el ojo, y vos decís, ¿cómo un niño de ocho años, verdad? Es fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Claro, es claro. Feliz de haberte visitado este camino. Bueno, y hoy en el, perdón, perdón, en el submundo de las redes, en el sentido de que también, obviamente, cuando hablamos de las redes, hablamos de personas innominadas, de cuestiones fake, de donde uno tiene que saber nadar en esas aguas turbias también, ¿no? Aprendí, aprendí, Kike, yo no le bloqueo a nadie, yo le silencio a la gente que entra para agredirme, porque, a ver, yo puedo tener una opinión distinta a la tuya, pero yo no voy a querer que vos te mueras porque vos pienses distinta a mí, ¿verdad? Esa es una cultura, si uno piensa igual que a mí, son mi enemigo, güey. Son mi enemigo, y tenemos que aprender a dialogar, pero con argumentos, no con ofensas, ¿verdad? ¡Qué miedo ya viene, Sofi! ¡Ay, te asustaste, Kike! ¡Qué miedo, qué miedo ya viene! Apúrate, men, porque cuando viene, Sofi, significa que tiene un par de preguntas picantes para hacer, más picante que tu empanada chilena, va a hacer las preguntas de Sofi. ¡Más que nada, porque no hacemos unas preguntas, así de buenita, así de buenita como la ves, de linda, no, 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 o sea, ahí, olvídate. Divertidas, así que son esas preguntas, en serio. ¡No, perdí! Más que nada, porque en un tiempo determinado hay que responder absolutamente todo, y hoy para Menche, quiero saber. ¡Dios mía, Menche, no te hace ver a mí! ¡No, pues, no, pues! ¡No, pues, que estoy controlando esa Kike, que lleva ya cuatro panas! ¡No, pues, que no me avisó! ¡No, pues, que no me avisó! ¡Fuiste sin la jarra, te fuiste sin la jarra! ¡No, Dios mío, qué vergüenza! ¡No, esto es genial! ¡Cortame la parte, por favor! ¡Cortame la después, aparte, compa! ¡Mi mamá me va a retar muchísimo! ¡Cortame la parte, compa! ¡Cortame la parte, compa! ¡Cortame la parte, compa! ¡Ya! ¡Dios! ¡A todo toco, cronómetro! ¡Mamá querida! ¡Mamá! ¡Ronómetro en pantalla! Y estas son las preguntas rápidas para Menche. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Estoy leyendo La Mujer Sin Nombre. ¿Cuál es la música que más te gusta cantar? ¡Ay, mamá! Eh, no sé. Algunas de Jorge Drexler. ¿Tu postre favorito? Frutillas con crema o tarta de frutillas. ¡Plásico! ¿Algún apodo que le pusiste a buscar? ¿Cómo le decís? ¡Gordí! ¿Qué actividad disfrutás más con tus nietos? ¿Qué actividad? Sí. Llevarlos al cine, a dar vueltas, a hacer alguna cosa en el shopping, comprar. ¿Qué te asusta Menche? Me asusta la enfermedad. Me asusta la enfermedad y la enfermedad degenerativa. ¿Qué es? Eso sí me aterra. De verdad me aterra. ¿Qué te da paz? Mi familia. ¿Género de película que más te guste? ¡Error! Romántica, no. Yo no veo película favorita. Una de las películas que más me gustó y que hasta el día de hoy la sigo viendo es esta con Sandra Bullock y Brian Reynolds. ¿Cómo que se llama? La que le pide matrimonio. Esa, esa, esa. La puedo ver mil género, a veces, pero no me acuerdo. Ahora me dijiste así y no me acuerdo el nombre, pero esa, me fascina. La vi 500 veces. Vamos a googlear, pero sí, la vi también. ¿Sabes cuál es? Sos de mi team, Menche y película romántica. Quedaron preguntas por el termino del tiempo. Pero también me gustan las policiales, las de intriga, los trillers me gustan también. Tipo búsqueda implacable, la que le busca a la hija. ¡Qué buena película! Pero yo veo de todo, ¿eh? Yo veo de todo, por ejemplo, estamos viendo con Oscar, tres toneladas, que fue el famoso caso del robo al Banco Central de Fortaleza, que está muy buena. Estamos viendo House of the Dragon, por ejemplo. Hoy termina nuestra novela de dragones, Menche. Hoy termina, ¿verdad? Pues yo soy todavía, yo te cuento que empecé tarde, y recién estoy en la primera temporada, así que no me spoilees, no me cuente nada. Me callo, entonces, porque hoy es el último, que yo sí estoy al día, y hoy es así, el último día, yo estoy que quiero tener un dragón, quiero saber cómo es el aliento del dragón, preguntar al español domingo antes de venir acá. Ah, muchas gracias, hermano. Te quiero contar cómo llegó hoy al canal, ese es el aliento del dragón. ¿Por qué le decís eso? Terminó el tiempo, pero te dieron algunas preguntitas. ¿En serio? Sí, y si mientras comemos le vamos a ir preguntando. Yo, Menche, te quiero hacer una pregunta. Ah, no, no, no. Aquí, 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 aquí. Hoy ya está en tu casa, sé cómo viene la mano, pero para la gente que nos ve, te cuidas mucho, o sea, te cuidas mucho en casa, ¿qué dieta llevas a una dieta? Español, pero lo obvio no se pregunta. Sabes que realmente trato de cuidarme, he pasado por muchas dietas a lo largo de mi vida, y hoy por hoy estoy como en paz con la comida, en el sentido de no abusar, o sea, y tengo una cuestión biológica rarísima, hasta ahora nadie me supo explicar, que si yo, por ejemplo, llegar a comer, ponele que esta empanadita son chiquitas, puedo comer dos, si yo llego a comer una tercera empanada, empiezo a estornudar, sin parar, pero puedo estornudar 20 veces, entonces, es genial, porque yo ya sé que no puedo comer, entonces, porque el estornudo... Pero con cualquier comida. Se pasó el día, los enamoraba, a costa me llevaba un súper restaurante, re romántico, él, y era esto de siete pasos, ¿verdad? Ajá. Dije, esto va a venir mal. Al cuarto paso, yo ya empecé a sentir que me venía el estornudo, ¿verdad? Entonces, le digo, bueno, perdón, mi amor, me voy un ratito al baño. No venía más, porque encima no me para, es una cosa brutal, y me quedo toda congestionada, entonces, es como un límite que me pone mi cuerpo y dice, vente, hasta acá, ¿verdad? Es particular, primera vez. Es muy raro, es muy raro, nunca escuché, bueno. Claramente no hubo octavo paso. No, 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 hubo, pero ya miré así, y comí, así, viste, así, un pedacito, para poder, para cumplir, porque ya habíamos pagado, además, ¿verdad? Bueno, pero trato de cuidarme, sí, ya no como nada frito, en general. Con Oscar tampoco. Y me cuesta el tema con Acosta, porque vos sabés, Dani, que muere por las empanadas, muere por las tortillas, tengo que andar persiguiéndolo, para que no caiga en la tentación. Solera vive la vida, a veces, termina día a día y curiosa el menú. Es muy gracioso el asunto, porque todas las mañanas nos vemos, y cuando yo entro a maquillaje, siempre está... Siempre nos encontramos con Dani. Y siempre le digo el Tere de Erupa, y me dice, no se lo digas ahora. Y sobre todo, me dice, ¿sabés qué tenemos hoy? Me dice Dani, que es marinera, que es la perdición de Acosta. Le cuentes, por favor. Y se te ocurra. Y se te ocurra. Bueno, y después un poco de actividad física también, hago pilates, hago un poquito de yoga, trato de hacer actividad aeróbica también, pero bueno, tratar de mantenerme, porque siempre digo, quiero llegar a mayor edad, a más edad, pero sana. O sea, no quiero esa cosa de ser un lastre para mis hijas, para mi familia, ser funcional, que funcione la cabeza. Entonces, hay que ir buscando cosas que a uno le hagan sentir. Y lastimosamente, uno de esos se da cuenta con el tiempo, con la edad y con 17 dietas que te metiste en principio, después de que se te haya metido el patrón de la dieta, el cuerpo, el estándar de belleza, cuando en realidad lo que importa es alimentarse y comer para que la comida sea tu medicina. Exacto. Eso uno se da cuenta después, con el tiempo, después de los 30, cuando empezás a buscar un buen tránsito intestino. Igual que el cuidado de la piel, por ejemplo, ¿verdad? Que yo veo chicas que tienen, no sé, 25 años. Pero no le dan bola de joven. No le dan bola porque son jóvenes. Entonces, llegan de la fiesta y no se sacan el maquillaje. Se ponen al sol. Se ponen al sol así. El solarium, ¿qué tal? El solarium prohibido, ¿verdad? Entonces, yo les digo, chicas, cambien de hábito, porque realmente después, todo lo que hagas después puede ayudar. Siempre hay cosas que ayudan. Pero la calidad de la piel, si vos la maltrataste de joven, después eso ya no se recupera y te quedas tipo pergamino. Me decía un maestro, ojo, la juventud no es una virtud. No, no, para nada. No es una virtud. Todos vamos inexorablemente a ser viejos. Y vamos a llegar a esa edad y hay que llegar de la mejor manera, porque si no, el otro día le escuchaba decir algo a una persona, no me acuerdo quién fue, pero alguien famoso que decía, la vejez apesta. Decía, pero ¿cuándo? Cuando vos no podés ser autónomo, ¿verdad? Cuando vos llegás con muchas nanas. Mis padres son muy mayores. Mi papá tiene 90, va a cumplir en este mes de agosto 91 años. ¿Qué loco es vos? Mi mamá tiene 87, acaban de pasar por una influenza y zafaron los dos. Y yo me doy cuenta que son personas sanas, que han tenido una vida saludable. No tienen enfermedades de base, graves, digamos. Entonces, obviamente, pueden llegar, son perfectamente autónomos. Bueno, hoy ya, obviamente, necesitan más apoyo, más ayuda, pero han vivido solitos toda su vida. Bueno, compañeros, tres tipos, tres tipos de empanadas hacemos aquí. Porque aquí en Telefuturo cocinamos en vivo. No te lo mostramos, ¿eh? Mira, en vivo, todas las empanaditas que hemos hecho, ¿en cuánto tiempo? En una hora, ¿eh? Una hora. ¿Os parece? Soy lo máximo. Todo Sofie. Estoy aquí a Chino, es que Pechi quiere una más. Obvio. Además, esa de sangre. Me guardé y comí solo una de estas, así que voy a probar la chile. Llevo una caprese para estar. Lajo tupper. Te vamos a poner un tupper. Me encanta. Me encanta. Así tienen que ser los invitados, tienen que venir con el tupper. Porque si piden que se les cocine lo que les gusta, están autorizados a traer un tupper para guardar absolutamente todo. ¿Vos trajiste tu tu tupper? Así es. Eh, bueno, yo siempre me equivoco. ¿O estás comido? ¿Cuántas empanadas estás comido? Una. Sí, una detrás de otra. Una por. Bueno, ven, querida. Gracias por compartir con nosotros. En serio. A ustedes pueden invitarme. Siempre para mí es un placer conversar. ¿Se habrán dado cuenta? Sí. Un vinito voy a estar. Eh, bueno, lo estamos... Está entrando la marca. Ah, bueno. Invitamos, entonces. Un fin de gracias menos. Gracias a ustedes. Bueno. Un fin de gracias menos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias.